Hoy Yo no me había burlado de ti No quiero solo tenerte Quiero merecerte CJ se rinde al amor Si que estabas así por ella Los celos invaden a Mercedes ¡Merced! 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 ¡Salt de la cama! Por fin nos encontramos Y Lorenzo hallará lo que buscaba ¿Usted fue amante del Capitán Roberto? ¿Por qué ordenó que no revolvieran en el expediente? ¿Quién le está pagando para hacer eso? ¡Tú no vas a estar con Amanda! ¡Tú vas a estar conmigo! No te pierdas un revelador capítulo de Mujercitas Hoy, 9 y 30 de la noche Por